Música Hola ¿Cómo estás? ¿Qué pasa Quentin? Te he asustado Antes de nada te vamos a hacer una sorpresa Sabemos que es tu cumpleaños el lunes Aquí en mi test, secreto Entonces, como es mes nuevo, te traemos también al MVP del mes, al señor Alberto de la Dominos. Encantado, tío. Y aquí grabamos y aprovechamos y celebramos tus compañeros todos juntos. Ahora, te comento, pues soy Alberto, del equipo X-Quality, y vengo a darte este balón, firmado por todos los jugadores de España. Muchísimas gracias, tío. Qué sorpresa. Escúchame, que es tu cumpleaños. Felicidades. Muchas gracias, tío. Qué bueno. Oye, pues si no os puede regalar, no os dej a entrar, ¿eh? Yo, es lo primero que he pensado. Muchas gracias, Juentín, por esa sorpresa. Juentín, por favor, Carmen. Encantado. Encantado, muchas gracias. Encantado, muchas gracias. Bueno, pues si queréis ir pasando, vamos. Muchas gracias, güey. Bueno, al parecer, esto va a ser el MVP de este mes, la fiesta sorpresa. Me ha encantado el regalo, voy a decir. Así que, ahora solo queda, no sé, ya ahora veremos lo que hacemos, pero supongo que unas pizzas quedan seguro. Bueno, vamos sentándolo, yo creo. Joder. Mira, lo que hay que irte para allá, no, macho. Pero, estas piscinas tienen buena pista, güey. Con hambre venir, ¿no?, por lo menos. Sí, claro que he hambre. Bueno, pues lo primero de todo, muchas gracias por venir. Lo segundo de todo, vamos a empezar a comer, ¿no? A eso hemos venido, ¿no? ¿Qué pasa, Quentin? ¿Cómo te va la vida? Va bien, va bien. Lo que pasa es que cuando me comas la pizza va mejor. Bueno, cuéntame un poquito. ¿Qué tal te va a ti como jugador? Bien, la verdad, porque empecé en X-Quality y a partir de ahí, todo me empezó a ir bien. He llegado a dimisiones altas y me han ofrecido cosas mejores y nada. O sea, es decir, que estás más que estar buscando desde un principio, ya estar con los mejores, estás buscando crear algo de cero, ¿no? Exacto. Es muy bonito, la verdad. Y la verdad es que cuando sale bien, te sientes mil veces mejor, ¿sabes? Me gusta mucho. ¿Y vosotros qué? Porque os veo igual con la camiseta de X-Quality. Bueno, bueno, eso es. Nosotros, bueno, venimos de parte representando a X-Quality, acompañando a los pedazos de jugador que tenemos en Lord. ¿En mi pie? ¿En mi pie? Sí, señor. ¿Ese quién es? No sé. ¿Y tú que eres hermano, me he dicho antes, ¿no? Sí, hermano mayor. ¿Entrena mucho? Bueno, la verdad que sí. Poco a poco, joven. Yo sí que siento que... Ver simplemente a una persona que ya de por sí ha destacado en lo que sea, ya para mí tiene que decir mucho, ¿sabes? En lo que sea. Ser un mejor que el resto en lo que sea que tanta gente hace es muy especial y quiere decir muchas cosas, ¿sabes? Te tira la mitad de la hora estudiando el fútbol, pero como él está estudiando lo que te gusta, dices... O eres un lecho ahora. Así es, bueno, por ejemplo, un team que ha visto a jugadores ir y venir bastante, ¿no? Todos los días jugadores ir y venir. Todos los días, y además, lo importante no es decir los jugadores, porque lo decía vosotros, al final tienes que llegar a mantenerlo. Lo estamos hablando de un test en privado. Hay que mantenerse, sí. Hay que mantenerse, y es que, lo decías tú ahora, estudiar. La mayor cantidad de horas probablemente que vas a echar, si esto se iba a hacer antes, es estudiar otros juegos. Lo que digo es que te gusta la competición, más que nada. Mucho, es que, es la adrenalina, es el decir, o todo o nada. Generalmente ser competitivo en cualquier ámbito de la vida, en cualquiera, ¿eh? Tienes que, para ello tienes que ser una persona muy avanzada aquí, es decir, tienes que entender... Tienes que ser muy plana. Tienes que saber lo que quieres hacer a lo que quieres llegar y centrarte. Y también ser muy empático, el entender por qué la gente te dice eso. Bueno, pues, como es costumbre, te voy a dar aquí una bolsita, la bolsita del MVP. Hombre. A ver si, bueno, ya lo has visto, has visto los vídeos del MVP. Más menos, me da, ahora no me pica mucho. Has visto la gorrita. Hazte la gorrita, muevemos la de la gorrita. Y, ¿eso es? Eso es. Los cambios no son buenos. Muchísimas gracias por venir hoy, la verdad. Aprovechando que tenemos el cumpleaños de Carlos también, nosotros te hemos traído un regalo, es decir, una camiseta. Qué bonita. Además, es de estas camisetas que el domingo que te levantas, hoy no voy a seguir de casa, y te la pones para todo el día. Es la camiseta de la serie, pero vaya. Carlos, nosotros desde Disquality también te hemos querido traer un regalito. Otro regalo, muchas gracias. Otro regalito. Un detallito. ¿Qué será, qué será? Una fregatina, ojalá que... Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Esta es la de los sábados, fíjate. Esta es la... Muchísimas gracias. Abrirnos tu casa. Muchísimas gracias, macho. Qué bien. Oye, pues si queréis, ya vamos afuera, ¿no? Sí, bien. Te haces un día maravilloso. ¿Dónde te digo? Álvaro tú. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Jajaja. No, no quedo mal. Bueno, vamos si queréis a... Un 3 para 3, somos 6, ¿no? Sí. Un 3 para 3, vamos. El que va conmigo gana. Sí. Sí. Yo voy con Quentin. ¿Cuál he ido a junto? Describo. ¿Qué hacemos? Dos canastas o una canasta? Todo. Estamos al señor, ¿no? Sí, señor. ¿Tú tienes unas canastas o dos? Sí. ¡Morre! 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 Quiero ver que estoy sudando luego, eh ¿Puedes jugar esto antes? No tío, la verdad que no, por eso te he dicho el ciclo de los cinco Tú me coges, acá es mejor Entonces, soy, soy. Soy I put Hiroko, desu, am, I, Hiroko, am, Watashi wa Hiroko desu, I'm Hiroko, so if your name is Mike, you put... Hola macho! Está guapo el padel, ¿no? ¿Te ha gustado? Me ha gustado más de lo que me esperaba, la verdad. A ver, estoy cojones al tenis que le puedes dar a la guada por lo menos, joder, me la ha dado bien además, coño. Sí, pero se ha notado mucho de la de tenis, no de padel, pero bueno. Bueno, y qué tal te has pasado hoy? Más de lo que me esperaba, te lo juro. Siempre he tenido el problema que es lo que he dicho, a ver si voy a tener problemas por la cámara o por mirar o algo, cero. A tu rap, te has querido hablar de lo que he querido, sin problemas. Y si a corto plazo, ¿qué metas tienes con el LoL? A corto plazo, sinceramente, subí solo Q, basta, mínimo. Pero solemos entrenar 4 o 5 horas y... ¿Y tú personalmente? Yo más, yo mucho más, yo todo lo que puedo. Todo lo que puedo y más. Hombre, ya que intento que sea mi sueño, pues... ¿Sabes lo que me di cuenta yo? Que cuando iba al instituto, cuando estudiaba, tenía muchas ganas de llegar a casa para jugar. Ese era un agrado bueno. Y eso es súper importante. ¿Disfrutas ahora? Perfecto. Es lo que me han dicho mucho, dice... Va, me ha conocido a Celotes, de la fama. A Celotes, yo sinceramente he querido hablar con una persona que ha estado ahí. ¿Sabes qué es lo que yo pienso? Que no hay tanta diferencia... De verdad, ¿tú piensas que hay más diferencia de la que hay entre tú y yo en este caso? Sí. Y no la hay. O sea, la única diferencia es tener un par de huevos de meterle esfuerzo. Es solo eso. Porque cuando estás ahí, cuando estás que no tienes ganas de jugar, que no tienes ganas de entrenar... Ahí es cuando estalló y yo... Justo ahí. Ahí es cuando me di cuenta que dije... Se ha pasado de hobby a trabajo. Yo sí que es cierto que los mejores de la LCS, por ejemplo... Muchos de ellos son unos picados, vamos, cuando se pierde. Competitividad. Está claro. Viene de dentro. Pero... Somos humanos. Y somos... El humano de por sí es competitivo. Sí. Entonces el feeling ese de cuando estás perdiendo, que volver... Pues es normal de pasar a todo el mundo, ¿sabes? Hay gente que lo exterioriza más... Sí. Hay gente en plan... No pasa nada. Sí, yo estoy... No se puede decir... Al máximo nivel. Estoy... Un nivel flojo, medio y... Hostia. Yo te digo que... Aprovechalo. Porque luego, no sé... Ese... Es el momento... No lo vas a volver a tener. Sí, te entiendo como el momento de... Profesional del fútbol... Que llega al Real Madrid... Y son dos años, porque el Real Madrid siempre... No puede estar a tope y después se va. Y ya es como... Al llegar al Madrid, disfrútalo. Aunque juegue más o bien, disfrútalo. Bueno, Alberto, tío. Muchísimas gracias por... Por haber venido hoy. Es un plazo de placer, tío. Y la verdad es que me gusta mucho... Me gusta mucho siempre conocer la historia de los otros jugadores. Porque cada persona es un mundo, tío. Es increíble. Sí, tío. Me mola bastante. La motivación que tienes, me mola un montón. Quería conocerte en persona. A ver si era igual. Y sí, tío. Es motivante. Era como... Siempre quiero más. Siempre estoy ahí. Me mola mucho. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias, tío. Eres un crack. Igualmente. Muchas gracias por venir. Bueno. Muchísimas gracias. Una vez más. Un mes más. Esta vez he venido con... Ha venido Alberto, el MVP de este mes. Con Domino's Pizza y Go4Lol. Lo hemos pasado muy, muy bien. Hemos jugado al basket. Hemos jugado al padel. Hemos hablado un montón. Hemos comido pizzas. Y... El mes que viene, solo animaros a que os apuntéis a la Domino's Go4Lol. Que con vuestro equipo. Porque el MVP y yo haremos algo súper divertido. Así que muchísimas gracias. Nos vemos.